Adictos al Baile Adictos al Baile Saludando a los amigos de Adictos al Baile Sus amigos de Tamborazo Corralesco Esa es la hermosa que tienes, Almanita Yo no sé lo que me pasa cuando la veo peinar El corazón se me para y hace como Digi-ai-ri-ri-mita Digi-ai-ri-ri-ri-mita Digi-ai-ri-ri-ri-mita Digi-ai-ri-ri-i-ri-ta Digi-ai-ri-ri-ri-ri-tah Digi-ai-ri-ri-ri-ri-ri-ta Digi-ai-ri-ri-ri-ri-tah ¡Zum! 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 ¡Rino y Sabor! ¡Está en Corralejo! ¡Y adiós las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Son el motor de nuestras vidas, el motor del mundo. Las hermosas mujeres, todas son hermosas, porque mi madre es mujer. Como la mujer más tristeza, me voy a dar loco que la mujer es simplemente la mujer de amor. ¡Nada más! Por eso es que tienen que gritar cuando yo digo, ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba! ¡Ese es como me llame, chiquito chiquito está bonito, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Súmenes! ¡Arriba las mujeres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!